Part 1 White Clouds Verdant Rain Moon Tower of Black Winds Fire Emblem Three Houses Vamos a seguir esta serie Vamos a darle un caño a esta serie Vamos a darle Acompaniedad Cuanto video la acabaré De nada como en 50 o en 60 Sabe caña Ya que en esto Ya se seca muchos juegos En septiembre hay muchos muchos juegos Viene como hago En agosto Bueno Creo que solamente Las Trichain Lo que me interese No creo que haga más Hasta ahora Hay que ver si confirman más De ahí Creo que hasta ahora solamente Las Trichain Me interesa Que sale el 30 de agosto Bueno Mucho tiempo Bueno Vamos Carga 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 Ah Ah pero bueno Eso tiene que arreglarlo Con un patch o algo Una transaccion o algo No No Lo Bien No 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 He Quiero Embranchar a mis Trabajo Para eliminar A ¡Suscríbete al canal! I believe it had something to do with his lack of a crest. Such happenings are fairly common within the kingdom. The crestless cannot unleash the goddesses' power even if they possess a relic. Nonetheless, they are still capable of simply wielding those weapons. The heroes' relics are immensely powerful weapons. We must meet this threat with adequate force. Ah, those who don't have the emblems can invade the sword, but we can't use all of their powers. Unfortunately, most of the knights of Seros are away from the monastery purging the apostates of the Western Church. So we are entrusting you with this mission. After all, you wield the sword of the Creator, which is more than- The sword of the Creator is a powerful weapon well beyond the other relics. You have nothing to fear. However, to ensure that no harm comes to the students, we will also send the monastery's most skilled individuals to aid you. I must remind you that you are expected to conduct yourself in a manner befitting the wielder of that holy sword. Also, you should know that Professor Hanuman has been looking for you. Professor, I have heard about our mission for this time. I have had a lot of problems with being able to record in these days. A thief with a relic of heroes' relics is worrisome, but with you on our side, I'm certain we can handle him. After all, you have the sword of the Creator. It was allegedly wielded by Nemesis, the King of Liberation. If the legends are true, you hold the power to stand against entire armies. A band of thieves should be nothing. Even the most elite Imperial forces or the Knights of Seroths could not hope to defeat you. Is that so? Even if those forces were to hurt someone precious to you? Can you say with full confidence that you would not turn your sword on them if that were to happen? You know, your power does not lie solely in the sword of the Creator. You are stronger and more terrifying than you realize. Professor, when we leave the monastery, will you still think of yourself as my teacher? Professor, when we leave the monastery, will you still think of yourself? No matter what, I'm being thoughtless with my words. For now, let's just focus on the problem at hand. That's good, Waifu. Good of you to come, Professor. I've heard much about you lately. Specifically, that you are able to awaken the sword of the Creator's power. Thusly, it seems the truth I had, of course, seen your crest before. However, at first, I failed to recognize its true name. Eventually, it dawned on me that what is visible is perhaps merely a small part of a greater whole. In other words, your crest is too significant to be detected when using normal instruments. After this discovery, I began researching crests that might fit that description, which allowed for a temporary hypothesis. However, I could not be certain. The crest my conclusions led me to was far too unknown. A crest thought to have disappeared from this world in the millennium since the fall of Nemesis, the King of Liberation. The crest of flames. That is what you possesses. Emblema de Fuego. Your ability to heal the sword of the Creator is unequivocally proven my hypothesis. A legendary power, dormant since time immemorial and now resurrected. There can be no doubt that this ancient power resides within you. There can be no doubt that thisesaris is equal to the theme is only changing the size of the擊. Dirty power, dormant since time immemorial and now resurrected. Dirty power, dormant through mode. This light exists in雲? Dirty power, dormant through mode. Dirty power, dormant through mode. Die ponder for the set of powers that start. No, eso seguro que no es el caso. ¿Qué es ese mirar en tu cara? No soy un esposo, si ese es lo que estaba en tu mente. No... ¿Quién está ahí? Profesor, ¿qué haces aquí? Oh, tal vez estaba hablando en el sueño. Ah, entonces me escuchaste. Sí, fue un sueño. Yo los he tenido desde que era un niño. Estudios, sin sueños que no puedo controlar. Es muy frustrante. Solo mi adolescencia. Un momento antes de que me entendí quién era destinado a ser. No. 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 ¿A un té? ¿Sí, mujer? ¡Guau! 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 ¡Oh, sí! ¡Guau! ¡No! ¡Guau! ¡Ah, es un problema! ¡Guau! 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 Gracias por la invitación. Ven por la infirmación cualquier tiempo que necesitas... ... cualquier cosa. Aaaaaaah, bueno. Eh, batalla, descansar, comercio... Ah, no, 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 no. Oh! Intermedia. Lord. El ataque le baja. Ya tiene 21, le bajará a 20. Le sube la vida, le sube la habilidad, le sube la velocidad. Le sube suerte, le sube... Carisma. Le sube la habilidad, le sube la habilidad, le sube la habilidad. Esa ha presado de ella, puño, espada. Puede que se la habilidad, lo sube la habilidad, la habilidad de la habilidad. Puede que el ataque se lo se puede hacer, lo sube la habilidad, los sube la habilidad. Ves y logra pasarlo. Vamos a hacer la prueba a ver si puede pasar el examen. Que no del 65% que tiene posibilidad de pasarlo. Ahí si, ha probado. Oh. Como esperado. Bien. Entonces vamos... Seminario o explorar. Vamos a explorar, necesito ser mi amigo de algunos cuantos personajes. Si posible. Quiero ser amigo de unos cuantos. No quiero una contigo, a ti tengo mi equipo ya. Dos personajes, puede ser que uno de ellos... Ok, vamos allá. No. 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 a ver que la gente quiere él nos da la misión de i have something to ask of you Dice que mi padre está buscando, debo encontrarlo para ver que quiera. Tengo algo para preguntar de ti. Vamos a ver... Vámonos. Professor. Oh, professor. Estás buscando a Jalisco? I just saw him in the knight's hall. He was talking with a female knight, but I didn't get a good look at who she was. No, 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 no. No, 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 no. Ok, ocupen, ok, estamos en el cementerio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no A tico, a tico, a tico, a tico Ahora, ¿qué más puedo hacer? A ver si puedo ir a esos sitios que están oscuros, que no puedo ir antes A ver si puedo ir a esos sitios que están oscuros ¿Puedes ayudarme a eso? 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 ¿Es eso? ¿Puedes ayudarme a eso? ¿Es esto? Ahí está ¡Vale a cualquier momento! ¡Suscríbete! 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 Me admiro a ti. Me fantasez de que me quede dentro de mi habitación y nunca me quede. Sin embargo, no podría ser capaz de realizar mi investigación. ¿Qué? Entonces, tú quieres una copia. ¡Tengo que descubrirlo! ¿Qué? Eso no es... ¡Ahhh! ¡Suscríbete! No, eso no me interesa. Déjame hacer emisiones a los personajes. Sí, ahora los personajes. Voy a buscar... Aquí hay una parte de ellos. Tengo una solicitud. ¿Qué? Profesor, por favor dejad a Sylvain sola por el tiempo. La cosa es... El líder del bandido que robó el relic... Es decir, está identificada. ¿Qué? No hay un gran... No hay un gran... Espera que solo dejad a Sylvain sola por el tiempo. Lo que es que es tan, la líder del bandido que robó el relic... Es decir, eres un gran parte desinais... Oh! No hay un gran parte de su ribas... No hay un gran parte de su ribas... No hay un gran parte de su ribas... el negocio va a ella professor Ingrid el negocio va a ella el negocio va a ella tengo una solicitud profesor si me puedo presentar a mi mismo podría haber deslado un paso en los últimos años pero te pregunto el total de mis habilidades no profesor el placer es todo bien bien voy a buscar otro personaje que está aquí he escuchado que alguien de la casa Gatier lo que es completo no 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 es que que el 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 la 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 no puedo ¿Cómo sabías que esto era mío? Gracias, mi... Bien Invitaría a VT, pero se me acabaron Los turnos Tell me something Sí, buena respuesta Así es Algo más de motivación Profesor I think we can do it We can do this Our results speak I'm getting closer Perhaps I've been well taught I think I got it I think we can do 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 it Thanks for your help Thanks for your help Thanks for your help It's starting to take s*** It's starting to take s*** I think we can do it I think we can do it I think we can do it OURVít can be house Connect jesteśmy Si ¡Yi! I'm so sad We can do it and carry on I'm so happy But the least behind the scenes It's what we can do Lołam It's great I think we can do it No Me Está bien, sí está bien ya. Está bien. es un programa de arco sin problema Muchas gracias por invitarme. Gracias. Ella es muy enérgica según lo que veo. Ella es muy enérgica. Gracias por la tía. Invítame de nuevo en algún momento. Ah, me fue mejor. Quizás se pueda reclutarla a ella. Con ti. Ok. ¡Hemos hecho! Quizás he estado bien conocido. Vamos a poner esto a la prueba. Un paso antes del siguiente paso. Ok. Puedo pescar. Bueno, me interesa mucho eso de pescar. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Probablemente no. ¿Qué es lo que estamos haciendo para verlo? Oh, gracias Hey, espero que tengamos la oportunidad de practicar juntos cuando encuentras el tiempo I know I'm in a different class, but you're the only other person here who's not Oh, Gloria How are you managing the sword of the creator? No problems? I hope you have not left it lying somewhere unattended or anything foolish like Not used to it. Take it outside the monastery then. You need to come to I still have much to learn You must be rather however, no you will most certainly The glory of problem You must be a rapist You will most certainly May I ask a favor of you? May I ask a favor of you? About 10 ppis ¿Qué más as Nero? ¿Qué más as Nero? ¿Qué más as Nero? Fin ¡Suscríbete! 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 También, el regalo un poco. Hola 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 Eso es No estoy secretamente comiendo cake Thank you I appreciate your effort Amigos Ao 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 Agua de todos, a ver Te voy a realizar, pero no es capa de tiempo Digo, tengo que formalizarme con ellos para quizás, quizás, más adelante pueda conseguirlo, algo como el estilo. Digo, pienso, 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 pienso. Digo, pienso, 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 pienso. Muchos me piden eso. Muchos me piden eso, lanza y carisma, bueno. En el educado puede ser indicado para eso y yo soy carisma. So, ¿tienes un... un profesor, un... Profesor? Uff... Hey, profesor, ¿cuánto importante es realmente eso? Me... Personally, I don't even care that I don't have a... I'll take muscles over Crest... Is this for me? It's so nice! I'd like to kill... This is for the profesors... To accept a electronic... As a, a state... This is for her... Creo que no puedo evitar el paso para el ma... Espero que nos encuentren... Y ahora el plan no va a subir más por ahora, por eso tengo que subir la clase obligada para eso. Y bueno amigos, hasta que dejemos esta parte, si se les gusto un like, no cuento nada, comentario o mucho menos. Nos vemos... Chau chau chau.